Si te vieras desde mis ojos sabrías por qué insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás mi agua en el llanto Ven brindame, socorro mal, líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás Recuerdo como unido y estás tú, devuélvete el espíritu Cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente tú, devuélveme el espíritu Devuélveme el espíritu Oh na na na, yeah Oh na na na, yeah Oh na na na, baby Tu motel, yeah, yeah ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber ¿Cuándo fue que merecí perderte? Fui pa' años llorándote Que extraño un beso en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa en el matado al aire De que forma te pido que vuelvas Me tiene contra las cuerdas Dime si es que en verdad no recuerdas Lo hagas que en el desierto me pierdas Bríndame el soporte que se haga tarde, ma Porque en el que amas no resiste otra letrima Suenalo, Ale Que estás en bachatas con sentimientos Si te vieras desde mis ojos Sabrías por qué insisto tanto No me importa Instagram Quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo Y no estás mi agua en el diálogo Ven bríndame socorro más Líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo todo mismo y estás tú Devuélveme al espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente tú Devuélveme al espíritu Y ya, 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 ya Oh, na, 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 ya Oh, na, 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 ven, ven Tú eres mi sueño, ya Oh, na, 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 ya Oh, na, 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 ven, ven Recuérame al espíritu 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 Gracias.